Para recordar a nuestros antepasados, para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Siza, Zárate Vilca, Apehuayi Ketumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quieroga Santa Cruz, Luis Espinal, por ellos, presidente pido un minuto de silencio. Después de una gestión muy innovadora del 93 al 97, yo hasta ahora no comprendo las razones que le guiaron para intentar una segunda gestión. El país cambiaba alrededor de él y él seguía mirando en otra dirección. Somos un país de mayoría indígena y el Estado negaba esta presencia mayoritaria. Aunque hemos tardado más de 500 años de abrir los ojos y comenzamos a pensar con nuestro propio cerebro. La política no es un juego y de pronto tú descubres la humanidad o la deshumanidad de un hombre en política. El presidente Morales es el jefe máximo de los cocaleros en Chaparra. El gobierno siente la necesidad de parar esa marcha y Sacha da la orden. El exilio define al hombre porque el exilio es como un matrimonio. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. El exilio es el jefe. El exilio es el jefe. Gracias.